Hola a todos, yo soy Doya, llevo en este centro desde el 2014. Comencé cursando una formación profesional básica por diferentes causas que tuve en mi vida y decidí que era lo que me gustaba porque era, yo creo que, bueno, en aquella época pensaba que era dibujar, arte y tal. Y dije, pues venga, adelante. No tenía muy claro todavía lo que era el diseño gráfico y allí pues me lo consiguieron aclarar bien. Y bueno, aprobé los dos años, pasé después a un grado medio en el mismo centro de impresión gráfica. Y bueno, pues en vez de cursar lo que es el diseño como había hecho esos dos años anteriores, conocí la producción. Entonces ya sabiendo cómo se producen las cosas, sabes lo que tú puedes diseñar para sus usos. Entonces, claro, eso es un punto muy grande a favor cuando estás diseñando, porque sabes cómo hacerlo, porque sabes cómo sale, cómo se hacen las cosas para su venta o para empaquetar las cosas y demás. Y bueno, y luego ya ahora mismo estoy cursando un grado superior de diseño gráfico y estoy viendo un poco más en profundidad lo que es el diseño. Y gracias a estos dos años anteriores ya sé cómo es la salida de los productos ya terminados. Sé cómo puedo diseñar las cosas para las diferentes ramas. Luego, los profesores son un amor siempre que necesites tu ayuda, sea lo que sea, te van a ayudar, sea personalmente o profesionalmente. Me han hecho crecer como persona y como profesional. He recibido muchísimo apoyo que era lo que yo creo que necesitaba para poder sacar mis estudios hacia adelante. Y gracias a esto ahora me voy a ir a la universidad si paso la nota media y demás. Y bueno, espero que os apuntéis a este centro porque creo que es de lo mejorcito y es de lo mejor que yo, en lo que yo he estado. Bueno, un saludo y hasta luego.